Bueno, esto es en virtud de un hecho que investigó la Comisaría de Distrito de Jovita, acá en el subcomisario de Geacusa, donde en un hecho que se había producido en un establecimiento rural, se logró establecer la identidad de dos autores, que son hermanos, uno de ellos hace muy poco tiempo en la ciudad de Río Cuarto fue detenido y se pasó a disposición de la Fiscalía de Instrucción y hoy en día está permaneciendo en el establecimiento penitenciario número 6 de la ciudad de Río Cuarto. Y en el día de la fecha, hoy en la mañana, en horas tempranas, esta persona, hermano, que está detenida en Río Cuarto, se hizo presente en forma espontánea, donde el Fiscal de Instrucción ordenó la detención de esta persona y hoy está a disposición del magistrado interviniente, está cumpliendo los pasos procesales y está en la alcaldía de esta dependencia policial. Este hecho fue en el mes de abril, decíamos. En el mes de abril, justamente, en un hecho, como bien lo dijiste, está creaturado a Vigiatto. Comisario, nuevamente, los hechos de violencia familiar son noticia aquí en Winkernanco, se ha dado un hecho aquí en la ciudad. Sí, un hecho, bueno, esto fue un día de ayer, bueno, intervino inmediatamente el personal policial. Esto trae aparejado a la intervención de jugados civiles y comerciales y de familias, donde ordenó el alineamiento y directivas con respecto a esta situación, donde habitualmente se ordena, en forma inmediata, la restricción del sujeto, en este caso, el sujeto masculino. Y, bueno, algunas medidas cautelares en relación a la víctima, ¿no? Es decir, las consignas y otros elementos procesales que justamente ordenan estos tipos de casos el magistrado interviniente, ¿no? ¿La mujer realizó la denuncia aquí en la comisaría? Hizo acá la denuncia en la comisaría y, bueno, inmediatamente se pone en funcionamiento el aparato procesal, con conocimiento inmediato del juzgado o del magistrado interviniente, donde ordena, justamente en estos tipos de casos, la restricción, ¿no es cierto?, de, no solamente de la víctima, sino también del victimario, ¿no? Comisario, bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, alrededor de la hora 16, un accidente de tránsito en calle 25 de Mayo y Moreno, una camioneta perteneciente a la policía aquí de la ciudad, invistió a un vehículo estacionado de un vecino de Huincar. Sí, justamente a raíz de esta situación, bueno, como bien lo dijiste, de público conocimiento, se están labrando las actuaciones de rigor, no solamente administrativa, y, bueno, justamente esto se da intervención, ¿no es cierto?, directamente al Tribunal de Conducta Policial, justamente por un hecho que se está haciendo las averiguaciones correspondientes, ¿no?, no solamente en la parte administrativa, sino también judicial. ¿Esta persona iba sola en la camioneta? Iba sola, ¿no es cierto?, el conductor iba solo, y, bueno, se está tratando de establecer la redundancia a través de las actuaciones sumariales, ¿no?, correctamente. Solamente daños materiales. Daños materiales, gracias a Dios, daños materiales, no hay que lamentar ningún tipo de lesiones con respecto al empleado policial, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.